Empleo 13 Hola, soy José Manuel Temiño, gerente de operaciones de red en ONU. Soy el primer empleado que ha solicitado acciones de ONU. Advertencia de la CNMV. El emisor opera en un sector innovador de crecimiento que comporta factores de riesgo muy importantes. Para valorar su inversión consulte detalladamente el folleto informativo registrado en la CNMV.